Dada la gran proveeduría de vacunas que hemos tenido en las últimas semanas y especialmente en esta semana, podemos asegurar con la distribución que también va a anunciar por parte de Sedena, podemos asegurar que durante la primera semana de junio vamos a poder terminar con estas dos grandes prioridades. En 228 municipios, en 16 estados estaremos aplicando las segundas dosis para terminar ahora sí las segundas dosis del personal adulto mayor y también algo de personal de salud y en 1095 municipios, en 30 estados estaremos terminando ya las primeras dosis de toda la población de 50 a 59 años. Ahora, por eso estamos iniciando ahora la vacunación para personas de 40 a 49 años. La meta que tenemos es de un poco 11.4 millones de personas, que representa el 70 por ciento de la población total de esta década, de 16.3 millones. Y la idea es iniciar ya en la primera semana de junio, en la próxima semana, de manera concurrente con los dos grupos prioritarios que estamos señalando, además de continuar con la vacunación para mujeres embarazadas y otras décadas. Y recordar también a la población general que las personas de 40, 50, 60 y más pueden seguir acudiendo a los sitios de vacunación para vacunarse. Una parte importante es que también en este refuerzo y en esta década, con el gran apoyo que hemos tenido también por parte de Sedena, el IMSS, el Issste, hemos podido priorizar los macro y megacentros en las grandes ciudades. También estamos instalando centros regionales donde centros pueden estar cubriendo varios municipios y eso es la expectativa que tenemos de poder incrementar aún más la eficiencia. Y también priorizaremos inicialmente en aquellos municipios urbanos de alta mortalidad y en aquellas entidades donde la curva epidémica está señalando mesetas que requiere una gran priorización por el riesgo de rebrote.